Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo, la tensión entre Serken Ayolu y Kan Yaman alcanzó su punto álgido con una polémica que creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. En los últimos días, cuando el nombre de Ozhe Gurel y Kan Yaman empezaron a mencionarse juntos con frecuencia, llegó una dura advertencia de Serken Ayolu a Kan Yaman. Todo empezó con el anuncio de que Ozhe Gurel colaboraría con Kan Yaman en un proyecto. Ozhe y Kan ya habían trabajado juntos antes y su química fue muy apreciada en las pantallas. Sin embargo, esta vez la dimensión del trabajo era diferente. Teniendo en cuenta la larga relación entre Ozhe Gurel y Serken Ayolu, no se esperaba que Serken permaneciera indiferente ante esta situación. El aumento de la intimidad entre Ozhe y Kan dio lugar a diferentes rumores, sobre todo en los bastidores de la revista. Serken Ayolu hizo una clara advertencia a Kan Yaman porque pensaba que la intimidad de Kan Yaman con Ozhe Gurel no era correcta y que esta situación podía perjudicar su relación. Según su círculo cercano, Serken es muy sensible y emotivo con este tema. Con el duro mensaje que envió a Kan Yaman, Serken afirmó que nunca permitirá que se crucen los límites. Un amigo cercano de Serken dijo, Serken no es indiferente a esta situación. El acercamiento de Ozhe y Kan le molestó. Le dijo abiertamente a Kan, si sigues involucrándote con Ozhe, te castigaré. No se trata de una cercanía limitada al trabajo, cree que Kan está sobrepasando los límites, declaró. Esta dura advertencia de Serken Ayolu tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Muchos piensan que la intimidad de Kan Yaman con Ozhe Gurel podría malinterpretarse, mientras que otros afirman que Serken está sufriendo una crisis de celos. Especialmente en las redes sociales, esta discusión se divide en dos entre los fans. Mientras algunos consideran justificada la reacción de Serken, otros sostienen que Kan y Ozhe solo mantienen una relación profesional. Un usuario de las redes sociales dijo, Serken está exagerando demasiado esta situación. Ozhe y Kan son solo compañeros de trabajo. No hay necesidad de que Serken se ponga celoso, mientras que otro comentó, Serken tiene razón, viendo el pasado de Kan Yaman, no es difícil entender por qué reaccionó así. Ozhe Gurel, uno de los nombres en medio de esta tensa situación, guarda silencio sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración sobre su relación con Kan Yaman ni sobre la reacción de Serken Ayolu. Sin embargo, según los lobbies de las revistas, Ozhe se siente supuestamente incómoda con esta situación y ha dicho a su círculo cercano, solo hago mi trabajo, me molesta que Serken reaccione tanto. Tras el duro mensaje de Serken Ayolu, las miradas se volvieron hacia Kan Yaman. Kan es conocido por ser un hombre que hasta ahora no se había involucrado en este tipo de discusiones y que, por lo general, prefería mantenerse al margen. Sin embargo, el hecho de que esta vez el incidente esté directamente relacionado con él plantea duda sobre si Kan guardará silencio. Según informaciones del círculo cercano a Kan, el famoso actor está perturbado por este incidente, pero aún no ha tomado una decisión clara sobre si hará declaraciones. Uno de los allegados de Kan ha declarado, a Kan le incomoda que el incidente haya crecido tanto. Entre el y Ozhe solo hay una relación de negocios, la gran reacción de Serken le ha sorprendido. Sin embargo, Kan no suele querer darle mucha importancia a este tipo de incidentes, así que prefiere guardar silencio por ahora, ha declarado uno de los amigos íntimos de Kan. Serken Ayolu y Ozhe Gurel son una pareja que lleva mucho tiempo juntas y que goza del cariño de sus fans. Sin embargo, este tipo de acontecimientos tensos pueden tener un impacto negativo en las relaciones. Es una curiosidad cómo afectará la crisis de celos de Serken y esta tensión con Kan llaman a su relación con Ozhe. Muchos comentaristas de revistas afirman que este suceso podría ser un punto de inflexión en la relación de la pareja. El hecho de que Serken adopte una postura tan dura también marcará la reacción de Ozhe. Cómo sobrevivirá a esta prueba la pareja, que nunca antes había experimentado una crisis tan importante en su relación, está en el punto de mira de todos. La dura advertencia de Serken Ayolu a Kan llaman tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Las imágenes íntimas de Kan llaman y Ozhe Gurel provocaron en Serken una crisis de celos. Aún no se sabe cómo reaccionará Ozhe Gurel ante esta situación. Sin embargo, cómo se verá afectada la relación de Serken y Ozhe por este incidente seguirá siendo un tema que el mundo de las revistas seguirá de cerca. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.